¡Hola niños! ¿Cómo están? Yo estoy muy feliz porque se acerca mi cumpleaños ¡Ay! Me encanta mi cumpleaños, cosas ricas, regalos, amigos, ¡ay! ¡Están buenos! Pero, ¿saben qué? No estoy seguro si invitar a Alefantín ¿Y saben por qué? Porque tengo una lista, se las mostraré Esta lista agrupa las cosas que Alefantín ha hecho, se las voy a leer El otro día se tomó todo el agua Se comió el maní Tenía mal aliento En mi cumpleaños pasado, me regaló plátanos demasiado maduros ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí viene Alefantín! Mejor escondo mi lista ¡Hola Simmonkey! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola Alefantín! ¡Ay Simmonkey! ¿Qué te pasa? Te noto un poquito raro ¡Oh! ¡Oh! ¡Este gorrito! De cumpleaños, ¿verdad? ¡Eh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Me recuerda que viene tu cumpleaños! ¡Qué emoción! ¡Eh! ¡Sí! 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 ¡Qué emoción! ¡Ay Simmonkey! Pero qué entretenido Habrá globos, dulces, paní, agua ¡Uy! ¡Qué rico! Pero, ¿no estás emocionado, acaso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya sé qué puedo hacer para poder animarte! ¡Ah! ¿Qué? ¡Traerte un maravilloso regalo! ¿Un regalo? Eh... Un plátano demasiado maduro No me gustan así ¿Un plátano demasiado maduro? ¿Por qué dices eso? Es que, elefantín Cuando te invité a mi último cumpleaños Me regalaste un plátano que ya estaba casi podrido Y además te tomaste toda el agua Y te comiste todo el maní Y vivías con mal aliento ¡Oh! Pero Simmonkey ¡Qué pena que te acuerdes de todo eso! Y que lo tengas registrado Es que... Hice una lista con esas cosas ¿Una lista? Sí Mantengo una lista Cuando me hacen algo malo Oh Simmonkey Te pido perdón por haberme tomado toda el agua Por haberme comido el maní Y por no haberme lavado los dientes Antes de ir a tu fiesta de cumpleaños Lo siento mucho Ay, elefantín ¡Claro que te perdono! Perdón Eres mi amigo Ahora que lo pienso No debería haber tenido una lista así Ay, perdón, elefantín De hecho, Simmonkey Ahora que lo pienso Me hiciste recordar un versículo ¿Un versículo? ¿En serio? ¿Cuál? Es un versículo que traía Para poder compartir con los niños Oh, cuéntame, cuéntame ¿Cuál es? Es el Salmo 130 Versículos 3 y 4 Y dice así Señor Si llevaras una lista de nuestros pecados ¿Quién podría sobrevivir? Pero tú ofreces perdón Para que aprendamos a temerte Oh, elefantín El señor es tan bueno Así es En realidad Si él hiciera lo mismo que yo De tener una lista Con todas las cosas malas Que hemos hecho contra él Sería imposible que estuviera contento Con nosotros Así es, Simmonkey Por eso es tan bueno saber Que Dios no nos guarda rencores Por las cosas que hemos hecho mal antes Sino que nos perdona Porque Jesús pagó por nuestro pecado Ay, es que el señor es tan bueno Elefantín ¿Quieres venir a mi fiesta de cumpleaños? Por supuesto Qué entretenido Y yo te perdoné por esa lista Ay, gracias, elefantín Vamos a mi fiesta Sí, vamos Adiós niños Nos vamos a celebrar Eh, 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 eh Y vamos a brindar Por este hermoso día Que acaba